Queremos darles un anuncio que no es fácil, vamos a cerrar la tienda. Pero me dieron porque mi mamá se hizo ch*** muchos años. Quizás ustedes piensan que son millones que están en la cuenta. No sé por qué, me rompe mi corazón. A lo largo de los años, algunas personas empezaban a decir que Jenny Rivera ya estaba pasada de moda. Por esto se empezó a rumorar que su tienda de ropa ya no tenía ventas y que de verdad tenía serios contratiempos financieros. Por si esto no fuera suficiente, esta tienda de ropa mantuvo sus puertas cerradas por varias semanas. Pero ahora los hijos de la diva de la banda rompieron el silencio y dieron a conocer una noticia que sorprendió a propios y a extraños. Les queremos dar las gracias a todos ustedes, los fanáticos de mi mamá, por prendirle tanto amor. Desde hace varios días había trascendido que la tienda Jenny Rivera Fashion, la cual está localizada en California, Estados Unidos, estaba cerrada porque al parecer tenían algunos contratiempos administrativos que estaban teniendo los hijos de la cantante. Y es que como ahora ellos están administrando este negocio y no su tía Rosy, parece que como que ahí hubo unos malos entendidos. De cerrar un capítulo en la vida de Jenny Rivera Fashion. No obstante, ellos sí aclararon que la tienda sí se va a cerrar, pero que de hecho, solo será la tienda física. La tienda en línea seguirá lista para que las personas adquieran todo tipo de ropa, accesorios. Y lo que les plazca de la conocida diva de la banda. Los hijos de Jenny Rivera aseguraron que ellos no tienen ningún contratiempo ni financiero ni administrativo, que más bien están haciendo una reestructuración de varias cosas acerca de los productos que tienen. Vamos a cerrar la tienda que está en Huntington Park. De igual manera, en la cuenta oficial de Jenny Rivera Fashion, se escribió un comunicado que dice lo siguiente. Queridos clientes y fans de Jenny Rivera, después de una cantidad cuidadosa de consideración, hemos decidido cerrar temporalmente nuestra tienda en Huntington Park. El último día de la tienda será el viernes 19 de agosto. Esto nos dará la oportunidad de concentrar nuestra energía en una renovación completa del producto y nuevos proyectos de Jenny que hemos estado planeando. Sueños para Jenny Rivera Fashion y es una decisión que es difícil, pero es necesaria. En este mismo comunicado también se dijo que la tienda en línea seguirá completamente funcionando, que el equipo de Jenny Rivera Fashion seguirá trabajando para poder darle a los fanáticos de Jenny mil y un sorpresas más. Además, en este comunicado agregaron, Nuestra tienda en línea seguirá abierta en www.jennyriverafashion.com con un equipo completo para atender sus necesidades de servicio al cliente. Sabemos que esto puede ser una gran sorpresa para muchos de ustedes, pero tenemos en mente muchas nuevas y emocionantes cosas para JRF y no podemos esperar por mostrarles que... Tenemos planes de hacer un revamp en la tienda online que tenemos para Jenny Rare Fashion. De igual manera como lo has visto a lo largo de este video, Jackie Rivera y Johnny Rivera publicaron un video en el que ambos nuevamente confirman la noticia y nos explican un poco más qué fue lo que sucedió y por qué ellos tomaron la decisión de cerrar Jenny Rivera Fashion, al menos la tienda física. Abrir otro local que sea mejor, que tenga mejor estacionamiento. Jackie en un principio comentó que sí fue una decisión bastante difícil para todos, pero que al final de cuentas será beneficiosa para millones de personas. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.